Hola, hola, chiquitos, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a compartir un ratito de música. Hola, hola, chiquitos, qué gusto verlos. Espero ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. Hoy nos vamos a divertir con una canción que se llama El Chile me picó. Y la letra dice así. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el chile me picó. A correr, a correr, que el chile me picó. A correr, a correr, que el chile me picó. ¿Podemos recordarla? Primero nos dice manos arriba. Y después nos dice manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el chile me picó. A correr, a correr, que el chile me picó. A correr, a correr, que el chile me picó. Vamos a recordar la letra de la canción con ayuda de los pictogramas. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. Bien. El piso está caliente, el chile me picó. A correr, a correr, que el chile me picó. A correr, a correr, que el chile me picó. Bien. Y vamos a ir cambiando la acción que nos pide. Primero vamos a correr, después vamos a saltar, después vamos a aplaudir, después vamos a nadar, y por último vamos a sonreír. ¿Cuántas acciones vamos a realizar? Cinco. Vamos a escucharla. Bien atentos. Bien atentos. Bien atentos. Bien atentos. Bien atentos. Bien atentos. Manos arriba, manos abajo Tengo mucho frío, tengo comezón El piso está caliente, el chile me picó A correr, a correr, porque el chile me picó Manos arriba, manos abajo Tengo mucho frío, tengo comezón El piso está caliente, el chile me picó A saltar, a saltar, porque el chile me picó A saltar, a saltar, porque el chile me picó Manos arriba, manos abajo Tengo mucho frío, tengo comezón El piso está caliente, el chile me picó Aplaudir, aplaudir, porque el chile me picó Aplaudir, aplaudir, porque el chile me picó Espero me enseñen cómo lo hacen ustedes Nos vemos pronto